bueno decirte que inauguramos septiembre es uno de septiembre hoy es uno de septiembre qué maravilla es el mes más bonito del año no sé por qué no sé por qué será porque estás también de cumpleaños este mes este mes el mes de septiembre los virgos bueno niñas nada daros la bienvenida a septiembre que va a llover en toda españa pero hace bochornito entonces os vamos a enseñar prendas de la nueva colección y en el medio habrá alguna cosita rebajadita vale para que estéis atentas al vídeo por favor escuchar siempre mandar somos muy pesadas cuando yo estimo y os digo 50 52 no manda tus medidas porque cada fabricante es un mundo veis esta maravilla de vestido en vez de enfocar mi cara enfoca ya directamente no es que te enfocó toda absolutamente el relieve del vestido la tela es que es tan bonito tan bonito tan bonito explica la lazada que tiene detrás la veis que tiene como una especie de triangulito es el cashmere la moda de este año deciros que el cashmere viene de nuevo pero lo más fuerte bien tiene como un relieve y tiene como un hilo dorado también déjame así enseñar para que lo vean bien así me parece fantástico pero no es el precio muy bien no es el precio lo miramos ahora lo miramos a mirar qué maravilla de vestidos bien las tallas de este vestido son de la 44 a la 60 mirar si ese va a ser aproximadamente pero a pro como dice fin pero si os gustan las prendas así señoritas lo tenéis que decir porque esta es la talla más pequeña pero ya veis que queda ideal igual aunque te quede holgado tiene tallaje manda tus medidas y ahora vamos a transformar el vestido con una mallita me estoy cayendo para hacer como le dije a cinta y estoy dormida vamos a probar el vestido con una mallita os parece vamos allá modas miau te pone al estilo que le gusta miau pero si tú eres más clásica lo lleva sin malla y si te gusta tapar un poquito las piernas como a mí muchas veces le pones una mallita esta mallita mostaza bien vamos a decir una cosa muy importante que no he dicho el precio del vestido porque voy al revés estoy aún dormida si pero no pasa nada que ya les decimos el precio ahora del vestido 34 99 serie limitada y no hay muchas unidades vale vamos empezando poco a poco la mallita de la flor ya veis que queda espectacular con unos botines digamos que yo voy a seguir poniendo sandalias aún lo puedes poner con lo que quieras pero mirar qué contraste tan espectacular un día lo llevas de vestido y otro día lo llevas con la malla flor talle alto es un material ya para otoño que fue el avance de temporada y su precio de la malla son 29 99 cuando os digo que voy con retrasos que voy no pasa nada bueno niñas hoy cinti volvemos ahora bien deciros que el precio de la malla 29 99 de la talla 44 a la 60 no es una malla pegada en la pierna si te gusta muy apretada dinoslo para nosotros mandaros una tallita menos si no es una malla pantalón para que tenga caída la cazadora que quedan tallas sueltas de la 44 a la 60 es tela elástica y ya veis la combinación con el vestido es fabulosa espectacular bien su precio era de 44 99 nos quedan tallas sueltas 39 99 y este es el conjunto que vendimos el mes pasado vale quedan tallas sueltas también de la casaca que es ideal si la puedes usar ahora así después con un polo queda ideal bien estas mallas yo recomiendo siempre lo que sea clarito llevarla flojita y llevar con cositas que tapen por si tienes celulitis o no porque sabéis que nosotros no engañamos no vale margar margar marcar 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 marcaría un poquito porque esto que te pasa hay mi madre si a ver hay gente que tiene celulitis y le da igual pero hay otra gente que la tiene y siempre nos dice mira no me gusta marcar a mí no me gusta marcar vale entonces siempre tengo que tapar de acuerdo sabéis que yo nunca miento no bien perfecto esta casaca ahora tallas sueltas veinticinco euros y en la malla veintinueve noventa y nueve para para sabes lo que pasa que estamos con el violinista la misma canción siempre ya me vio cinti me vio y me dijo y ya te enfilo ya me enfilo si dentro de poco vuelvo a salir para que se vaya a más tardar bueno niñas solamente me quedan dos de la talla 44 46 su precio 25 euros sólo quedan dos que es monísimo es que es monísimo espectacular sí de acuerdo goma en la manguita si quieres remangar lo puedes remangar estoy saliendo bien el dibujo para que lo vean que lo aprecien pero es monísimo 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 su precio 29 99 la talla de la casaca es de la 44 a la 60 29 99 pero es que me acabo de enamorar de algo que ha venido esto es tan loli tan tan rollo de loli que loli además lo pidió en negro y se lo han mandado en azul casi mejor para otras cosas porque en negro siempre viene todo en negro vamos a traerlo también si lo queréis en negro me lo pedís es espectacular me recuerda mogollón una portada de un disco que tiene davy bowie con un buzo que tiene la pierna así que yo estaba enamorada de davy bowie normal quien quien no yo sigo enamorada de él aunque esté fallecido el pobre bien espectacular verdad me encanta el pantalón es súper chulo eh te tiene que gustar de acuerdo claro te tiene que usar ese rollo no hay explicación él como me va a quedar te va a quedar un fantástico si una palabra otra te va a quedar fantástico en tu talla es de la 44 a la 60 pero te tiene que gustar este estilo esto sería ilimitada y me dices no es que me veo no no tiene que gustarte el estilo bombacho lateral por delante fijaros que tiro tiene tan precioso puedes parar un poco de moverte ya lo enseño yo gracias loli es un pantalón como dice ella que va a quedar de p.m me callo por no revierte vale bueno qué os parece os gusta camina un poco hacia allí es que mira mira es que me siento es que es súper mono con este pantalón me encanta me encanta es que me encanta pero no sé qué precio tiene porque vengo sin mente sin 29 99 y las tallas y las tallas de la 44 a la 60 talle alto elástico esta es la talla más pequeña fijaros que si no si tienes la pierna muy muy delgada y tienes 128 te llega perfectamente si hombre totalmente pero es espectácula me encanta 29 99 os gusta no el arco iris me acabo de mirar en el espejo y será que soy morena que ya es que te ves favorecida con todo este conjunto aunque no me ve no me veáis bien ahí yo en el espejo me veo bien porque sin ti y no tenemos una cámara ni tenemos un filtro para ponernos monísima ni nada ni una luz ni foco ni foca ni esto es real esto es más de en casa que es talla única hasta 135 o 140 si te gustara ir apretada de acuerdo muy importante esto sí lo es el arco iris pero mirar con este pantalón y si tuviera hasta ya menos lo que haces es haces así le pones hoy para 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 bien que te gusta más apretado como nosotros siempre decimos puedes poner la gomita aquí y hacerlo más corto de un lado que de otro apretando más haces este efecto que te gusta apretar que quieres plancharlo lo puedes planchar y extender y estirarlo un poquito más que quieres ponerlo aquí lo pones aquí de acuerdo no hay ningún problema haces así así das la vuelta y la haces aquí un nudo es que puedes jugar con la ropa como te dé la gana yo no tengo un espejo en frente tengo a cintia en frente entonces no me voy a romper la cabeza si lo aprietas queda así que nadie no vale entonces deciros que el precio es de g6 es de 30 euros el mandalón es de 29 99 que en el jersey sólo quedan cinco porque os acordáis que los enseñe en la piscina la piscina en la piscina en la piscina igual a si lo quieres a dónde tienen que escribir al 6 28 09 866 4 os atenderemos por orden de lista de pedidos a lo largo de la tarde de hoy mañana sábado menos porque es más difícil los sábados que vienen más gente a tienda lunes martes miércoles según tú veas el vídeo y me dice vamos a preguntar a la gente cuando hacer el vídeo que prefieren que día prefieren para que hagamos el vídeo pues no les voy a dar opción simple sabes porque no porque no la opción nueva es que los vídeos oficiales serán los jueves porque así os podremos atender antes antes y no hay un día por el medio que es el sábado que no podemos atender que os dejemos ahí hasta el lunes claro además no es solamente eso es para que tú y yo tengamos vida también porque qué pasa el lunes estamos a tope más quedamos aquí de 10 de la mañana 9 de la noche seguido entonces yo he tomado una opción que a partir de ahora los jueves serán los vídeos oficiales y si cambiamos de idea pues os avisaremos avisaremos si no hay problema estar atentas compartir el vídeo siempre y dar la me gusta y no me enrollo más seguimos con más cositas venga vestido sin goma con manglita un poquito anchita a ver así te gusta más apretada tienes la opción de poner un botón y adornarlo puedes transformarlo como quieras esto es un vestido que fijaros con el pantalón bombacho queda espectacular yo soy muy fan de los vestidos con pantalones me encanta a mí nos gusta tapar lo que no hay que enseñar porque yo de rodilla para abajo muy bien de rodilla para arriba la edad no perdona yo creo que es porque a mí me gusta simplemente vestir así bueno es que yo siempre fui así ya viste como vinagre o sea yo me transformo algunas mezclas que me encantan las mariposas yo me transformo la canción de rosalía que soy mariposa yo me transformo bueno niñas vestido 34 99 fijaros cómo queda el vestido vale yo mido unos 65 me llega si tapa la tapa la rodilla si eres más alta pues siempre te quedará más corto y si llevas más talla siempre es un poquito más largo de la talla 44 a la talla 60 mándanos tus medidas de pecho cintura y cadera un momentito cinti que aprecien el color bien ok y aparte es un fondo a ver es un fondo azul marino con un dibujo de cachemir en tonos marrones también tienen tono granate bien no no y más azules claritos y con la cazadora que enseñe antes a morir acordaros que la cazadora la ha rebajado 39 99 de la talla 44 a las 60 tallas sueltas elástica ponible maravillosa divina y superficial bien la colección de indra que ya hemos llamado a todas las clientas que lo han encargado si me olvide de a alguien por favor me lo decís porque puede ser que a lo mejor se me hubiera pasado que no soy perfecta soy perfecta pero no del todo vale niñas ahora mismo no queda todo el tallaje pero se os puede pedir de acuerdo lo tenemos disponible en negro en verdeca aquí y en granate es espectacular con la abertura en la manga veis baja el brazo baja el brazo no no es que si bajas el brazo se enfocará menos con abertura pectoral con abertura lateral con abertura aquí que después le puedes poner una media o cerrarlo cuando quieras poner una media con dibujos y haces un contraste espectacular si os gusta muchísimo me rechifla porque de quien este conjunto es mío porque porque ya se lo quedó el precio 33 99 la casaca un pantalón pantalón 33 99 si cuesta lo mismo arriba y abajo y las tallas pues son de la 42 44 hasta la 60 muy bien y ahora voy a poner una cosita el chaleco de terciopelo para que lo apreciéis no te muevas por favor estoy haciendo así como un enfoque para que vean los colores ya con flequitos abajo también hay la tonalidad verde pero está acabada ya por los encargos de acuerdo si lo queréis os enseñaremos las fotos las tonalidades lo que queráis de la talla 44 la talla 58 60 es elástico estas prendas normalmente son para llevar abiertas pero llevan elastina y aparte lo que es muy bueno es la sisa que es larga de acuerdo es terciopelo y es una maravilla os gusta este conjunto muchísimo pues mira 41 33 99 y 33 99 y ahora bien porque hago este contraste porque a mí me gusta en los contrastes de acuerdo esto es blanco negro y blanco los zapatos blancos y el conjunto granate esto está claro que te va a favorecer más con un rojo con un negro pero fijaros cómo queda con el granate vale esto es una chaqueta talla única queda solamente hasta 135 130 cinti más o menos 130 en niñas me encantó la traje esto lo puedes usar mismo como si fuera una camisa no hace falta que sea chaqueta ideal para este momento que no te muevas por favor me asustaste que no te muevas y te arranco el brazo porque no es que tú sabes espíritu gonzález pues pues nada es lento a tu lado y eso que tengo calma sí pues imagínate cuando empiece después socorro bueno niñas ayudadme por favor talla única serie limitada su precio talla única serie limitada hasta una 52 54 pero lo más importante son sus medidas si lo le quieren la pueden llevar abierta pero si es cerrada más bien una 50 52 significa 128 130 de pecho no más 132 si la llevan abierta si tienen poco brazo porque tú tienes mucho brazo exacto y la chica que lo probó ayer tenía una 56 58 por eso le tiraba mucho claro entonces que nos expliquen el brazo gordito delgado pecho mucho pecho mucha espalda lo que sea y si les gusta y ceñiditas o no hablo demasiado si a calla ya un rato cuánto cuesta 6 99 espectacular no tiene un tacto maravilloso lo que acabo de pensar es como un punto frío asedado me encanta vale es de la talla 44 a la 60 cintiña no está marcado no sé qué precio tiene 36 euros si 35 99 35 99 veis que va con burgueros va con mostaza va con negro va con todo es espectacular en la parte del puñito del puñito y lo puedes combinar con lo que quieras bien os voy a enseñar una cosa que os va a gustar mucho no hay muchas unidades pero os va a encantar fíjate caldero caldero fusia granate espectacular el contraste es como mis botas mis botas no las tenemos no ya tienen como tres o cuatro años pero son menos y quiere decir es el colorido espectacular bien esta chaqueta está ya tallas perdona tallas de la 44 a 60 no traje muchas no hay problema que las pido a fábrica de acuerdo son de puntitos así como punto de red una cosa así cremalleras falsas sí sí no puedes meter aquí lo que no sé es el bolsillo el de la cremallera si también es falso o no es falso si no son los dos son los dos bueno y en el otro lado no tiene bolsillo la chaqueta esto mira haces así y aquí te coge algo vale vale aunque sea un billetito de 100 euros o 200 o 500 ya no existen bueno niñas la chaqueta de la talla 44 la 60 62 si no me quedara te la puedo pedir sin ningún problema y su precio no tengo ni idea os lo digo diré ahora pues su precio 32 99 el mismo conjunto que presentamos anteriormente en color burdeos o color vino como queráis llamarle ahora también en verde aquí 29 33 99 33 99 con abertura yo lo recomiendo siempre flojito para que no marque la zona de la pierna que hablábamos antes tallas de que talla que talla pues de una talla 42 44 una 60 dependiendo un poquito 62 bien para ir más rápido como siempre decimos para que veáis y ahora me voy a quitar una y otra vale se aprecia bien si se ve bien se ve muy bien se nota el contraste muchísimo queda también muy bonito es un color lima muy bonito y esta es que esta es ley que decía yo punto frío como asedano si el precio de esta cinta y sólo el tallaje de la 42 a las 60 62 si te fijas hasta te puedes comprar dos totalmente para combinar haces un contraste a una ya sé que algunas nos gusta pero otras nos gusta vestir como a mí puedes jugar con tus prendas hacer lo que quieras puedes bajar esta manga y hacer es por eso la puse una encima de otra de acuerdo bien esta vale 5 99 eso no me acordaba pantalón de indra cargo cargo que quiere decir cargo pues quiere decir que tiene una gomita que cae bien deciros que este es la mediana de indra va de la talla 44 la 62 esto es una mediana mirar que haya mucho talla mucho os tiene que gustar flojo o cenido a mí estas prendas me gustan siempre flojas vale muy importante que nos expliquéis espectacular bien esto es verde kaki el negro está agotado vendrá para la semana que viene y aparte tenemos otro color bien deciros que esta camisa casaca queda espectacular de la misma forma que las lisas ok su precio te lo digo ahora es espectacular estampada me encanta su precio te lo decimos ahora ya 44 a la 62 su precio 34 99 bien deciros que esta palca está ya única que podría ir de la 40 a la 54 más bien vale es una pena pero no he conseguido que este fabricante en este formato hicieran más amplio de acuerdo vendrán otras cosas esto es una maravilla es una bagardina tipo asedada que tiene goma en los puños en los puños es espectacular me encanta ser ilimitada quedan pocas unidades porque la señorita cinti la semana pasada estuvo vendiéndola y no le quedaba nada en tienda dijo voy a vender tiqui tiquiti bueno niñas es espectacular talla única divina siento no tener todos los tallajes pero todo no lo puedo tener su precio cintia 50 euros 50 euros rejilla campeona bueno sabéis que a mí me gusta muchísimo vale tuvimos muchísimos encargos de esta de esta casaca bien deciros que si no te gusta largo lo puedes hacer lo que digo yo me acuerdo con picos puedes transformarla de vez en cuando pantalón cargo con pato de gallo pensar que este material de estos dos pantalones son más gorditos vale son espectaculares es un color marrón muy bonito y este es un color visón grisáceo así marrón visón es un color visón cinti vale se ve que tú no fuiste nunca a la selva y no estuviste con los visones pero mira conozco los colores sí sí bueno niñas me encanta la tenemos disponible también en negro queréis que me la ponga pues mira cinti voy a hacer una cosa para parar para ir más rápido bien esto no lleva camiseta interior porque no le quedaba a indra pero tampoco le pones cualquier camiseta yo me la pondría así body lo que sea pero es que nos vienen unas camisetas de manga larga cinti con el cajito por abajo ah que chulas si si básico sabes como las camisetas de tirantes si pues nos vienen de manga larga ah pues mira bien niñas deciros que el pantalón vale 38 euros de la talla 44 a las 62 tanto este como el anterior vale como el liso y el cargo de bichy y la rejilla negra quien no lo haya pedido 29,99 de la talla 44 a las 62 estoy sin voz ya no puedo más voy a parar un poquito eh bien el pantalón con abertura en granate y en verde también lo hay en negro tres colores negro granate y verde para que lo veáis camiseta con la camiseta también negra granate y verde que va muy bien con la chaqueta blanca y negra que enseñamos antes verdad cinti que haremos en mitad de semana os haremos una pues como un recordatorio un recordatorio sin probar enseñando las prendas en la mano para las que no veáis el vídeo entero ni os enteréis de lo que hay en el vídeo a no ser que nos dejéis sin nada y no tengamos ni tiempo para vivir para hacer vuestros pedidos me parece muy bien se van a cansar de un vídeo tan largo pero yo tenía ganas de enseñarlo pero después cuando también haces un vídeo corto también te riñen porque dicen que se les hizo muy corto no me hace ni caso ni caso es que esta señora no me hace ni caso venga la casaca os acordáis la casaca que turquesa no la verdad que turquesa la casaca turquesa no el vestidito mostaza que pusimos a 15 euros no esta es la casaca como la turquesa te estoy diciendo es igual que el vestidito parecido mostaza esta es la casaca corta en tono fucsia 15 euros porque talla suelta es de la 44 a la 60 y ahora párate uno mi titi bien en fucsia quedan tallas sueltas de la 42 a la 62 si te gustan flojitas esto es una la talla más pequeña de acuerdo que significa una 44 46 y la turquesa me queda una 60 a 58 60 56 bien su precio ahora para terminar y todo pero no voy a terminar sin enseñar otra cosa vale pero decimos el precio igualmente 15 euros aquí tengo puesto la básica de pasamanería de indra o de fornitura como fornitura porque en la foto parecía que lo que tenía era strass y no tiene strass es pasamanería fornitura antichura bien niñas la manga también la tiene es acampanada si te queda un poco larga lo que haces es remangarla y si tú no te gusta remangar lo que puedes hacer es cortarla aquí queda precioso pues sí vale bien deciros y recordaros que me quedan tallas sueltas de este pantalón tan espectacular que es una malla pantalón con su transparencia solo lateral y cruzada tallas sueltas su precio me acabo de enganchar ah muy bien su precio 29,99 ¿no? sí esta vale 35,99 es espectacular de la talla 44 a la 62 si no nos quedará en tienda os la podemos pedir porque claro fuimos con los encargos ¿de acuerdo? claro bueno yo lo único que voy a hacer ahora Cinti es despedirme porque creo que el vídeo es demasiado largo os voy a enseñar una cosa de último bien y esto de último tallas sueltas de la 44 a la 52,54 porque talla un poquito menos ¿de acuerdo? bien deciros la medida más importante las que la tenemos disponible en amarillo que es como un vestido o la llevas de casaca pero es un vestidito realmente por el largo ¿vale? porque también la tenemos en blanco tallas sueltas también ¿vale? en amarillo y en blanco que lo puedes llevar de camisa o cortar pero son tallas sueltas que nos quedan de la 42 están desalladas vamos bueno están desalladas pero solamente hasta la 54 ¿su precio? ¿su precio Cinti? ¿cuánto? 15 euros y ahora deciros que nos despedimos que mandéis los whatsapp al 628-09-8664 a partir de ahora ya al móvil de Loli porque ya está en tienda ella y ella es la que va a hacer los pedidos si le mandáis a Cinti no duplicarlo por favor no mandar a las dos no o le mandáis a una o a otra hasta que os acostumbréis que vuelvo a estar en tienda ¿de acuerdo? vale y nada darle a me gusta compartir y espero que todo salud felicidad y amor en la vida hasta luego la tienda miau te manda un beso y la tienda miau está en la coruña calle barcelona número 14 y algo más nada más que nos despedimos ya yo soy Loli y ella es Cinti y vosotras hasta luego adiós que nos despedimos